Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar los diferentes medicamentos que utilizamos los veterinarios y que debéis conocer para poder tratar de forma efectiva la epilepsia en vuestro perro. Básicamente distinguimos dos grandes tipos, luego hay subtipos evidentemente, pero dos grandes tipos de epilepsia en nuestro perro. La epilepsia sintomática, es decir, aquella en la cual se conoce la causa concreta que la produce y ésta, en la gran mayoría de casos, va a tener un tratamiento quirúrgico, un tratamiento que suele ser por lo general bastante caro. Pero desgraciadamente la epilepsia sintomática no es la más habitual. El otro gran grupo en el cual clasificamos las epilepsias es el grupo de las epilepsias idiopáticas, o criptogénicas, es decir, aquellas epilepsias en las cuales no conocemos concretamente la causa que produce. Para este tipo de epilepsias en concreto no se puede aplicar evidentemente un tratamiento quirúrgico. Damos una serie de tratamientos de tipo farmacológico que lo que hacen es aliviar la gravedad de las convulsiones. Os expliqué, por ejemplo, en este vídeo que habían también tratamientos naturales para las convulsiones, pero los tratamientos naturales tienen quizás una eficacia, primero, no tan puntual, no sé cómo decir. Un medicamento sabes que lo das y actúa en el momento, que es muchas veces lo que necesitamos para tratar la epilepsia. Mientras que los tratamientos naturales que os he referido en ese vídeo son más tratamientos que te ayudan un poquito a prevenir, a que dando ese tratamiento de forma continua al perro la gravedad del proceso no sea tan grave. Al fin y al cabo, por mi experiencia, lo que veo es que cuando acudís a una clínica todos queremos, yo el primero, que me den una solución, ya sea en un tema médico personal o como me imagino vosotros que lleváis a un perro, que lleváis como un vuestro perro, que le habéis visto un ataque y quizás pues un tratamiento natural, pues dices, oye, sí, pero no, ¿me entiendes? Queremos un tratamiento ya. ¿Qué medicamentos hacemos servir? Pues los medicamentos van a ser básicamente los siguientes, os los voy a ir nombrando y os explicaré un poco cada uno las características que tiene. El primer medicamento utilizado para el tratamiento de la epilepsia y es el medicamento quizás más de referencia es el fenobarbital. El fenobarbital, de entrada, que sepáis que es un anestésico, pero que también se puede dar como en pastilla para el tratamiento preventivo y apaciguador, llamémoslo curativo, de las convulsiones en el momento que se puedan estar dando. El fenobarbital tiene la ventaja de que se puede dar tanto como preventivo como prácticamente en las fases previas o cuando ya vais a notar que el perro va a tener un ataque, pues sí que nos va a apaciguar bastante, va a hacer que el ataque justo dado en ese momento, pues sea de entrada mucho menos grave. La imepitoína, comercializada con el nombre de pexion, es una molécula muy similar, muy similar, además con los mismos efectos colaterales, adversos y las mismas seguridades que tiene fenobarbital. O sea que o bien se os recetará una, por lo general, o bien se os recetará otra. El tercer gran tratamiento para la epilepsia de tipo criptogénico o idiopática es el bromuro potásico. Quizás alguno suene por su uso, quizás un poco ilegal, que se daba hace muchos años para tranquilizar a la tropa mientras hacías la mili, ¿no? Pues bueno, el principio es el mismo, es un antiepiléptico y es un antiepiléptico que no tiene la eficacia que tiene el fenobarbital, no es tan potente, es mucho más suave, pero que en contrapartida quizás no tiene tantos efectos colaterales y además se puede utilizar compaginándolo con el fenobarbital. En épocas que des fenobarbital y en épocas que alteres, cambies de producto para que se mantengan un poquito la eficacia y cambies a bromuro de potasio. El medicamento con bromuro de potasio en veterinaria es el libromide, que es un medicamento que igual que el fenobarbital, pues precisa de una receta veterinaria, es así, lo lamento. El siguiente tratamiento es el leve tiracetam. El leve tiracetam es un producto que no tiene tanta potencia como el fenobarbital, pero es un medicamento que la eficacia es más duradera, que no es preciso. Hay épocas del año donde los animales, el propio propietario detecta que tienen más ataques de epilepsia o por ejemplo el típico caso que sabes que van a haber unas fiestas y van a haber castillos artificiales y el perro se va a estresar y puede ser que tenga más ataques de epilepsia, pues es una buena época para empezar con el tratamiento con este tipo de medicamento, porque tiene un efecto duradero y sabes que el animal va a estar protegido o va, mientras el medicamento que es de más larga duración tiene efecto, pues si se da un ataque de epilepsia, este no va a ser tan grave. Y luego hay todo un grupo de medicamentos, sobre todo suelen ser del tipo benzodiazepinas, aquí os pongo un listado, como pueden ser el alprazolam y demás, que estos todavía es más complicado que conseguir una receta. Os pongo solamente los nombres, no llegan a tener la eficacia del fenobarbital, pero sí que es cierto que en algunos países los veterinarios tienen más facilidad para recetarlo, simplemente os pongo los nombres para que los conozcáis y bueno, tengáis conciencia de ellos. Os agradecería que hicierais clic aquí en este enlace para suscribiros al canal, ya que nos permite llegar a más personas y darles mejor servicio. Y en este otro enlace os pongo, si hacéis clic aquí, os pongo un desplegable con todos los vídeos que tenemos hablando de la epilepsia en perro.